La sesión ordinaria de hoy, 29 de abril de 2021. De esta manera damos inicio a la sesión ordinaria de hoy, 29 de abril, cuando son las 2 y 56 minutos de la tarde. Vamos a destacar el trabajo que se viene realizando desde el Parlamento Nacional a esta hora. Se tiene previsto realizar el debate, principalmente en homenaje a Aristóbulo Listuris, a ese prócer de la educación de la revolución bolivariana de Venezuela. Adicionalmente... Ciudadana Secretaria, sírvese informar si hay cuero. Hay cuero, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Ciudadana Subsecretaria, sírvase de dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día martes, 27 de abril de 2021. Un poco de orden, por favor. Un poco de orden. Adelante, Subsecretaria. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, acta ordinaria número 23, de fecha martes, 27 de abril de 2021. Previo anuncio de Secretaría de la existencia del cuoron reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia de la Junta Directiva en pleno. Las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Seguidamente, el presidente ordenó dar lectura del acta de la sesión ordinaria correspondiente al día jueves 15 de abril de 2021. La cual, una vez sometida a votación, resultó aprobada por unanimidad. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Se dio lectura el primer punto de la cuenta relacionado con las comunicaciones suscritas por los diputados y las diputadas principales, a través de las cuales solicitan permiso para ausentarse y para la juramentación de ley e incorporación de las y los diputados suplentes, como se menciona en lista anexa. El segundo punto de la cuenta estuvo referido a comunicación suscrita por las diputadas y los diputados del bloque parlamentario del Estado Mérida, mediante la cual informan la designación del diputado Jason José Guzmán Araque como jefe del bloque parlamentario del Estado Mérida. En este punto, el presidente notificó al diputado Jason José Guzmán Araque sobre su nombramiento. A continuación, se dio lectura al tercer punto de la cuenta. Un segundo, subsecretaria. Ustedes saben que hay distintas formas del duelo. Hay una forma del duelo que se expresa por tristeza y hay una forma del duelo que se expresa por rabia. No busquen la segunda forma y busquemos tener orden y respetar la palabra de la subsecretaria, porque hay distintas formas del duelo. Expresémonos con tristeza y no con rabia, ¿sí? Hoy. Una deferencia que les pido. Adelante, subsecretaria. Continúo. A continuación, se dio lectura al tercer punto de la cuenta, concerniente a comunicación suscrita por el diputado Jesús Germán Faría Tortosa, presidente de la Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, mediante la cual adjunta el proyecto de ley orgánica de zonas económicas especiales y solicita la urgencia reglamentaria. En este punto, el presidente sometió a votación la urgencia reglamentaria, resultando aprobada, y seguidamente ordenó a secretaría incluirla en el orden del día. En el cuarto punto de la cuenta, se leyó comunicación suscrita por el diputado Jesús Germán Faría Tortosa, presidente de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, mediante la cual adjunta el proyecto de ley de nuevos emprendimientos y solicita la urgencia reglamentaria. En este punto, el presidente sometió a votación la urgencia reglamentaria, resultando aprobada, y seguidamente ordenó a secretaría incluirla en el orden del día. A continuación, se dio lectura al quinto punto de la cuenta, concerniente a comunicación suscrita por el diputado Earle Herrera, presidente de la Comisión Permanente de Cultura y Recreación, mediante la cual adjunta el proyecto de ley de reforma parcial de la ley orgánica de recreación, acompañado de su correspondiente exposición de motivos y solicita la urgencia reglamentaria. En este punto, el presidente sometió a votación la urgencia reglamentaria, resultando aprobada, y seguidamente ordenó a secretaría incluirla en el orden del día. En el sexto punto de la cuenta, se leyó comunicación suscrita por el presidente del Comité de Postulaciones Electorales, diputado Giuseppe Alessandrello, mediante la cual remite la lista de las seleccionadas y seleccionados elegibles a los cargos de rectoras y rectores, principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral, así como el informe de gestión de ese comité, y solicita la urgencia reglamentaria. En este punto, el presidente sometió a votación la urgencia reglamentaria, resultando aprobada, y seguidamente ordenó a secretaría incluirla en el orden del día. El séptimo punto de la cuenta, se leyó comunicación suscrita por el presidente del Banco Central de Venezuela, ciudadano Calixto Ortega, mediante la cual remite la copia de los estados financieros del instituto, así como del informe resultante del examen practicado por el comisario del Banco, correspondiente al segundo semestre de 2020. En este punto, el presidente ordenó a secretaría remitir dicha comunicación a la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional. A continuación, se dio lectura al octavo punto de la cuenta, concerniente al informe suscrito por la diputada María Iris Varela Rangel, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, concerniente a las visitas parlamentarias en Ginebra, Suiza y la ciudad de Bruselas, Bélgica, realizadas durante el mes de abril. Seguidamente, el presidente pidió dar lectura a la propuesta del orden del día, la cual, una vez leída, resultó aprobada por unanimidad. Punto número uno del orden del día, presentación de la lista de elegibles para la designación de las rectoras y rectores principales y suplentes al Consejo Nacional Electoral, cumpliendo con lo establecido en el artículo 26, numeral 7, y el artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Electoral. En este punto, intervinieron las y los diputados Giuseppe Alessandrello, quien presentó el punto en su condición de presidente del Comité de Postulaciones Electorales, José Gregorio Correa, Luis Augusto Romero, Gladys Requena, Miguel Salazar y Didalco Bolívar. Para cerrar el debate, el presidente tomó el derecho de palabra. Ahora, punto número dos del orden del día, primera discusión del proyecto de ley orgánica de zonas económicas especiales. El presidente sometió a votación la admisión de calificación de proyecto de ley orgánica de conformidad con lo establecido en el artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual resultó aprobada por unanimidad. En este punto, intervinieron las y los diputados Nicolás Maduro Guerra, quien presentó el proyecto de ley. Oscar Ronderos, José Gregorio Bielma Mora, Francisco Mateus, Oscar Figuera, Fernando Bastidas y Rodolfo Sán. Una vez culminadas las intervenciones, el presidente sometió a votación la primera discusión del proyecto de ley orgánica, la cual resultó aprobada por mayoría calificada. Punto número tres del orden del día, primera discusión del proyecto de ley de nuevos emprendimientos. En este punto, intervinieron las y los diputados América Pérez, quien presentó el proyecto de ley, Fran Silvis del Valles Martínez, Luis Eduardo Martínez y Orlando Camacho. Una vez culminadas las intervenciones, la presidenta sometió a votación la primera discusión del proyecto de ley, la cual resultó aprobada por mayoría calificada. Punto número cuatro del orden del día, primera discusión del proyecto de ley de reforma parcial de la ley orgánica de recreación. La presidenta sometió a votación la admisión de calificación de proyecto de ley orgánica de conformidad con lo establecido en el artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual resultó aprobada por unanimidad. En este punto, intervinieron las y los diputados E. Arle Herrera, quien presentó el proyecto de ley, Roberto Mesutti, Alfonso Campos y Alexander Vargas. Una vez culminadas las intervenciones, la presidenta sometió a votación la primera discusión del proyecto de ley, la cual resultó aprobada por unanimidad. La presidenta señaló que, agotados los puntos del orden del día, se levanta la sesión. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, subsecretaria. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, la aprobación del acta correspondiente a la sesión del día martes 27 de abril de 2021, hacerlo con la señal de costumbre. Queda aprobada el acta de la sesión del pasado día martes. Ciudadana secretaria, por favor, sírvase a dar lectura a la cuenta. Cuenta número uno, comunicación suscrita por las diputadas Asia Villega, Polhat, María Rosa Jiménez y el diputado Carlos Mogollón, mediante la cual adjuntan el proyecto de ley de sistemas de cuidados para la vida y solicitan la urgencia reglamentaria. Las diputadas y diputados que estén de acuerdo con la solicitud de urgencia reglamentaria para incluir en el orden del día de hoy para su discusión en primera ocasión la ley del sistema de cuidados para la vida, hacerlo con la señal de costumbre. Ha aprobado, se incorpora entonces al orden del día para la primera discusión el proyecto de ley de sistemas de cuidados para la vida. Siguiente punto de la cuenta, secretaria. Punto número dos, comunicación suscrita por el diputado Timoteo Zambrano, presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante la cual anexa la lista de las diputadas y los diputados postulados para conformar la comisión mixta para realizar el estudio del proyecto de acuerdo para la revisión y evaluación de convenios de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Esto es el punto, señor presidente. En cuenta, secretaria. Pendiente esa comisión mixta para ser instalada el próximo día lunes. Esto es la cuenta, presidente. Perfecto. Secretaria, ¿sí va a ser la lectura de la propuesta de orden del día? Orden del día. Punto número uno, proyecto de acuerdo de duelo por el sensible fallecimiento del ministro del Poder Popular para la Educación, profesor Aristóbulo Isturis. Punto número dos, proyecto de acuerdo con motivo de la beatificación del venerable doctor José Gregorio Hernández Cisneros. Punto número tres, primera discusión del proyecto de ley de sistemas de cuidados para la vida. Es todo del orden del día, señor presidente. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, la aprobación del orden del día de hoy, hacerlo con la señal acostumbrada. Aprobado el orden del día de hoy. Primer punto del orden del día. Punto número uno, proyecto de acuerdo de duelo por el sensible fallecimiento del ministro del Poder Popular para la Educación, profesor Aristóbulo Isturis. Es todo, señor presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Gladys Raquena. Gladys. ¿Puedo usar la tribuna? Adelante, diputada. Hoy, 29 de abril, le ceden el derecho de palabra a la diputada Gladys Raquena en el proyecto de acuerdo de al duelo por el sensible fallecimiento del ministro del Poder Popular para la Educación al profesor Aristóbulo Isturis. Vamos a escuchar parte de toda la información que nos viene a brindar la diputada Gladys Raquena en el seno de esta Asamblea Nacional en honor a este importante revolucionario para todo nuestro país. Buenas tardes, colegas diputados, colegas diputadas, estimados y apreciados integrantes de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional al pueblo de Venezuela, glorioso pueblo de Venezuela. Un abrazo desde aquí, desde este palacio, desde donde trabajamos todos los días para tributar a la felicidad de nuestro pueblo. Quiero solicitarle, voy a hacer unos comentarios sobre Aristóbulo Isturis, un momento muy difícil, pero Aristóbulo hay que recordarlo como era, con alegría, con entusiasmo, con amor. Todo lo que él irradiaba tenemos nosotros y nosotras que asumirlo como parte de la ruta por donde nosotras y nosotros sigamos transitando. Y voy a hacer un gran esfuerzo. Le voy a solicitar también la contribución para que sea la Secretaría quien lea el proyecto de acuerdo desde el equipo de la Secretaría. Yo solamente quiero compartir con el pueblo de Venezuela algunas ideas. Conocí a Aristóbulo Isturis en el año 1974, con apenas escasos 22 años, y lo conocí en el mundo del sindicalismo. Docente él, docente yo. No graduada yo, graduado él, del Instituto Pedagógico de Caracas. 28 años de mi vida transcurrieron aprendiendo de Aristóbulo Isturis, que era un muchacho. Yo le quiero hablar sobre todo a los más jóvenes y a las más jóvenes del país y de los que están y de las que están aquí. Porque de él tenemos que aprender. Con apenas seis años más que yo, cada quien saque su cuenta. Con apenas seis años más que yo. Y ya yo lo veía, todavía no los he cumplido. Y ya yo lo sentía que era mayor. Porque Aristóbulo llevó una vida sumamente intensa. Tan intensa que uno lo sentía ya mayor, de mucha experiencia. Pero con apenas 22 años yo, y 28 años él, 29 él, porque yo cumplo en noviembre. Yo cumplo con Jorge, ¿oyeron? El 9. Bueno, ahí conocí a Aristóbulo. Y lo conocí en la actividad gremial sindical. Con él pude conocer todo lo que significó la fetra magisterio, fetra enseñanza. Aristóbulo militó en fetra magisterio. Que era la contrapartida de fetra enseñanza. Fetra magisterio era una organización sindical como de izquierda. O aglutinaba fuerzas de izquierda. Y fetra enseñanza aglutinaba las fuerzas que en el magisterio estaban. Y que estaban conectadas con lo que nosotros denominamos políticamente la derecha. Construimos juntos, le dimos fuerza a fetra magisterio. Y Aristóbulo era el gran guía de esta tarea de construir un sindicalismo diferente. Un sindicalismo de nuevo tipo. Todavía no éramos ni siquiera militantes de partidos. Construimos el sindicato unitario del magisterio, suma, en todo el país. Una de las últimas seccionales fue la de la Guaira. Y allí nos estimuló él a construir esa seccional que faltaba porque la Guaira fue un estado tardío. La Guaira llegó a ser estado en los años 90. Formábamos parte del Colegio de Profesores de Venezuela. También con Aristóbulo estimuló que nosotros desde la Guaira creáramos la seccional Vargas del Colegio de Profesores. Con Aristóbulo trabajamos en el movimiento de educadores independientes. Recorrimos el país con sueños de muchachos y de muchachas. Creyendo que podíamos conformar un movimiento de educadores que pudiera hacerle contrapeso a la derecha que hacía vida en el magisterio venezolano. Fue por los años 88, 89, 90. Aristóbulo, como bien lo reseñó ayer magistralmente el presidente Nicolás Maduro. No pretendo hacer esa biografía hoy porque ayer quedó suficientemente explicado el recorrido político y social de Aristóbulo Isturiz. Y su compromiso como líder. Fue candidato en la CTB y allí lo acompañamos desde el magisterio. Fue diputado, el primer diputado como lo señaló ayer el presidente Nicolás. Y me correspondió el honor de presentar la candidatura de Aristóbulo por la causa R ante el magisterio venezolano. Fue a mi casa a la Guaira a pedirme que fuera yo quien lo presentara al magisterio. Buscando los votos del magisterio para nuestro candidato. Y como bien saben, alcalde de Caracas, militante del movimiento electoral del pueblo. Bueno, un hijo del maestro Prieto Figueroa. Guió sus sueños de muchachos con sueños de libertad. Prieto Figueroa. Y en el magisterio fue un hijo de Isaac Olivera. Los que son mayores aquí deben recordar que fue un dirigente de la Federación Venezolana de Maestros y de Maestras. Isaac Olivera fue el conductor de Aristóbulo Isturiz en toda su tarea política magisterial en la Federación Venezolana de Maestros y de Maestras. Bueno, Aristóbulo entonces, con toda esa trayectoria que ya conocimos más cercana, que ayer fue bastante bien dibujada, lo vemos entonces, yo me voy a atrever aquí a compartir con ustedes y sobre todo con los más jóvenes, porque Aristóbulo Isturiz es un hombre para imitarlo. Lo decía ayer también el compañero Diosado Cabello Rondón. Aristóbulo, algunos valores que yo veo en él y que los comparto. Uno, el de la alegría, siempre alegre, siempre con una palabra, una chanza, siempre buscando que uno manifestara esa posibilidad de ver la vida con alegría. La pasión que le colocaba a cada actuación que asumía. La autoridad con que asumía las cosas. El compromiso militante, y aquí me paro medio minuto, de los cinco que tengo que ya deben ir tres. Compromiso militante, no es lo mismo compromiso que compromiso militante. Es muy importante que con las causas que nos vinculemos veamos cuál es la conexión que tenemos. Si es un compromiso militante o es un simple compromiso. Su espíritu de sacrificio, ayer lo dibujaron también. Nos íbamos hasta el sur y en carro, en un vehículo donde cabíamos cinco personas, y íbamos en carro, haciendo maromas para comer algo en el camino, porque no teníamos plata. Desprendimiento, entrega, humildad, sencillez, ternura al mismo tiempo, capaz de dar ternura, de comunicar ternura. Era agradable verlo como le hablaba a un niño, como le hablaba a una adulta mayor, como le hablaba a un joven, a una joven, como le hablaba a una mujer. Maestro pueblo, otra de sus cualidades. Siempre se asumió como maestro pueblo. Siempre se asumió como maestro pueblo. Con una capacidad para conciliar extraordinario por su gran espíritu unitario. Mucho había que aprender de Aristóbulo. Hay veces quienes somos, tú sabes, un poco más emocionales. Y decimos lo que primero nos sale. De él hay que recordar mucho ese espíritu unitario y esa capacidad para conciliar. La disciplina de Aristóbulo, demostrada en todos los escenarios. Tocó aceptar, recibir, ayer lo decían también, tienes esta tarea ahora, no tienes a qué. Y jamás vimos en Aristóbulo un gesto de desagrado, de inconformidad, sino un gesto de entendido porque la patria lo reclama. Noble Aristóbulo, lo viví en carne propia. En una situación personal que me tocó vivir, hará unos 24 años, el 5 de junio, con mi única hija enferma. También se fue. Y a Aristóbulo lo tuve ahí siempre al lado. Y ya habían pasado muchos años. Una nobleza extraordinaria. Justo Aristóbulo, cuando no había la razón, no la daba y lo discutía y defendía cuando... Fui muchas veces defendida por Aristóbulo en escenarios donde se estaba haciendo injusto conmigo. Por eso hoy estar aquí y poder hablar de él es para mí un motivo de mucha satisfacción, pero al mismo tiempo de mucho compromiso. Porque toda mi vida, tantos años, son 28 que anduvimos en el Magisterio y ya llevamos 48 en la militancia política social de los que yo tengo. 48 años. Bueno, quiero pedirles a ustedes entonces, a quienes nos escuchan, les voy a comentar aquí sobre lo que yo llamo las razones de la lucha de nosotros y de nosotras. Y cuando me refiero a nosotros y nosotras, me refiero en primer lugar a los que militamos en el campo revolucionario. Y a quienes no militan en el campo revolucionario, también estas razones les aplican. Uno es la razón histórica. Veamos a Aristóbulo en el tiempo histórico que le tocó vivir. Valoremos sus actuaciones. Y entendamos entonces que no puede desaparecer Aristóbulo de la historia, porque es un ejemplo de lucha. Es un ejemplo de un soldado siempre en la batalla, sin cansarse jamás. La razón revolucionaria tiene que guiarnos cuando estamos en estas tareas de construir patria. En el caso de nosotros, nos planteamos una revolución. Tenemos un proyecto y lo vamos a defender y lo seguimos defendiendo. Todos los días lo defendemos. La otra es la razón ética. Los valores morales, los principios que nos deben guiar. La razón amorosa, que nunca dejemos de construir las cosas que construimos por un profundo amor a nuestro pueblo. No por un apego a lo personal, no por el interés particular, sino porque formamos parte de un proyecto colectivo y de un pueblo que espera de nosotros. Y en el caso de nosotros y de nosotras, la razón chavista nos tiene que seguir moviendo. Esa razón que movió al comandante Chávez a presentarnos el proyecto de patria que nos presentó cuando llegó aquí. Tenemos esa razón también. Y Aristóbulo siempre la movió la razón chavista. Siempre pensando en el comandante Chávez y acompañó al comandante Chávez en esa gesta libertaria. Así que nos queda a nosotros y a nosotras, yo digo, pedirle a los jóvenes, pedirle a quienes están al frente de la gestión pública, a quienes estamos al frente de la dirección política de la revolución, bueno, que todo lleve su nombre, pues. Que todo lleve su nombre. Que las calles lleven los nombres, el nombre de Aristóbulo. Que las plazas, que los diplomados, los programas educativos, le pongamos los nombres, el nombre de Aristóbulo. Y que con su nombre retumbemos, retumbemos la historia. Que todo lleve su nombre. Que seamos capaces de reivindicarlo en el tiempo. Que todo nos lo impire, Aristóbulo. Que todo nos lo impire, Aristóbulo, como nos lo impiró el comandante Chávez. Que de verdad nos impire. Yo quiero cerrar, presidente. Se me va a dar una bruta. Tenemos tareas con el legado de Aristóbulo. Es un profundo legado en lo educativo, en lo sociológico, en lo ético, en lo revolucionario. Un profundo legado que nos toca a nosotros y a nosotras preservar. Yo cierro, presidente, con una pequeña frase que le escribí a Aristóbulo ayer. Fue lo que salió de mi corazón. Al maestro con cariño, admiración y profundo amor fraterno. Ha cambiado de plano mi hermano Aristóbulo, a quien le dije siempre, negro. Y con quien transité por 28 años en las luchas por el nuevo sindicalismo. Y por casi 48 años, desde la militancia política, luchamos por los sueños de patria que aún libramos. Fue mi maestro, fue mi hermano, fue mi pana. Seguirá en mi corazón, guiándome, iluminando el horizonte libertario, inspirándome. Volará alto, volará alto, volará muy alto. Y desde ahora y para siempre, ¡viva la patria! ¡Aristóbulo Hispánis vive en nuestros corazones como vive Chávez! ¡Chávez vive! ¡Viva la patria! Voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Tania Díaz. Solicita a la tribuna de oradores, se le concede. Y bueno, hoy veíamos palabras que está diciendo exactamente la encargada de dar este discurso. Buenas tardes, hermanos y hermanos. Sin embargo, le damos también palabras de Tania Díaz con respecto a este acuerdo por el cencio del aparecimiento de Aristóbulo. Aquí estamos. Compañero Pedro Infante me llamó más temprano y me dijo, Tania, ¿tú querrías intervenir en la asamblea? Y yo la verdad le dije, conchale Pedro, estoy bastante golpeada, como estamos todos. Y después dije, bueno, yo siempre cuando tenía alguna duda, llamaba a Aristóbulo. Y dije, ¿qué me hubiese dicho Aristóbulo ahorita? Me hubiese dicho, chica, ¿qué te pasa? Vente, te espero aquí. Y dije, bueno, yo voy. Me vine y aquí estamos. Traje algo escrito porque, mejor, el diputado William Fariñas me decía a la entrada, bueno, hay mujeres y hombres que viven vidas de historia. O vidas que hacen historia. Y Aristóbulo era uno de esos hombres. Hoy queremos honrar a nuestro profe querido, a nuestro gran Aristóbulo, al cimarrón mayor, al maestro, al dirigente, al camarada, al hermano, al amigo, al pana, como dijo Gladys, Aristóbulo Isturis, quien siempre decía, bueno, yo lo que soy es un maestro de escuela. Siempre reivindicó su origen, su labor, su oficio, que era el de ser maestro de escuela. Pero creo que hoy nosotros y nosotras tenemos hoy que exaltar y reivindicar lo que en realidad es Aristóbulo Isturis. Es un hombre bueno que marcó historia entre nosotros. Aristóbulo nos trajo aquí al siglo XXI la doctrina, el método y la enseñanza de Simón Rodríguez, que es uno de los tres pilares de nuestra revolución. Él supo, como buen maestro de escuela, en ese lenguaje sencillo, pedagógico, cotidiano, en cualquier lugar, traernos esa doctrina y sembrárnosla aquí en el siglo XXI. Decía Simón Rodríguez, en las sociedades americanas, ¿a dónde iremos a buscar los modelos? La América española es original, originales han de ser sus instituciones y su gobierno, y originales los medios de fundar unos y otros, o inventamos o erramos. Chávez, en el libro azul, decía sobre Samuel Robinson, el modelo robinsoniano trasciende al personaje, al maestro, para generar y servir de base a otro de mayores dimensiones, no en lo filosófico, sino en la proyección histórica y geográfica. El modelo bolivariano, este se impulsa sobre aquel y se siembra en un extenso territorio con la misma semilla dicotómica, inventar una nueva sociedad en la América española o errar, tratando de copiar viejos modelos impertinentes a nuestro escenario. Los elementos conceptuales, decía Chávez, que forman el modelo bolivariano son más complicados, pero no por ello es imposible identificar una estructura perfectamente homóloga con el modelo robinsoniano. Ambos son productos de una época y sobre una misma situación fenoménica. Aristóbulo era eso. Estaba combinando la praxis con la teoría, con la filosofía, en cada momento, en cada discurso, en cada programa de radio, en cada dando y dando. También trajo al Estado docente a la igualdad en la educación del maestro Prieto Figueroa y la trajo en la Constitución y la trajo como vicepresidente y la trajo como diputado y la trajo como ministro de Educación y como fundador de la misión Robinson. Fue una línea constante en su accionar. Por eso, ayer, cuando el presidente Maduro decía para liberar, para contribuir en la elevación del alma de nuestro profe Aristóbulo, decía, vete tranquilo, Aristóbulo, que tú cumpliste la misión. Y es verdad, cumplió cabalmente, con amor y corazón, esa misión que le encomendó la patria. Ahora nos toca a nosotros, compañeros, y es lo que yo quisiera hoy de alguna manera expresar con las limitaciones propias del momento. Pero nosotros tenemos que recoger este pensamiento, el de ahorita, el del siglo XXI. Por eso yo quiero pedir desde este espacio que recuperamos en las elecciones de diciembre para el pueblo legislador, quiero pedirle a todas y a todos que ese método, esa praxis, esa filosofía que Aristóbulo nos enseñó, no se quede en el aire. Pero se los quiero pedir sobre todo a los despachos públicos, a los ministerios de Educación, de Cultura, de Comunicación. Hay que recoger ese momento, porque esta es nuestra fuente, de allí es donde tiene que beber la revolución bolivariana. Entonces les quiero pedir que empecemos a recoger todo ese legado que dejó Aristóbulo, pero no en una cita que alguien agarra en un programa, no en unas frases que se pongan en la pared, no hay que hacer. Así como él pudo beber del siglo XIX con Samuel Robinson, del siglo XX con el maestro Prieto, porque había toda esa obra recogida. Nos toca a nosotros hacer lo mismo, hacer doctrina en este momento, ¿verdad, profesor Maestro Soto Rojas? Entonces, se los quiero pedir porque es nuestro deber. ¿Dónde están los grupos de los equipos de investigación? ¿Dónde están los escritores? ¿Dónde están los periodistas que están recogiendo en este momento el legado de Alí Rodríguez Araqui, por ejemplo? El de Eliezer Otaiza, que estaba escribiendo sobre la doctrina militar chavista. El de José Vicente Rangel, sé que se está haciendo algo. Pero, compañeros, es nuestra tarea. Nosotros tenemos una batalla por la independencia y la soberanía. Y Chávez escribió en el libro azul, desde el libro azul, que esa batalla hay que darla. Entonces, así como los soldados nuestros de la Fuerza Armada están batiéndose allá en la frontera de Apure, así como están defendiendo la soberanía territorial, a nosotros nos corresponde, tenemos el deber de hacerlo, de usar las armas que tenemos, la de la palabra, la de la investigación, la de la conciencia, en este momento, ahora, porque no es para después, es para ahorita, es ahora, juventud, de eso debe estar llena las redes sociales, de este pensamiento que es el origen, es la fuente de la revolución bolivariana. ¿Más? Es más. Más que una petición, es una exigencia. Es una instrucción política que debemos dar nosotros de aquí como pueblo legislador a esas instituciones del Estado. Porque eso es lo que está pidiendo el presidente Maduro. Eso es lo que significa esta etapa de la revolución. Que nosotros construyamos esa nueva república y tenemos que hacerlo cada quien con lo que tiene, con las armas que tiene, si las nuestras son la de la palabra, la de la conciencia. Bueno, entonces vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo de verdad. Vamos a hacerlo con fuerza, vamos a hacerlo con ese espíritu incansable que tenía Aristóbulo Isturi, con esa disciplina que tenía Aristóbulo Isturi, con esa fuerza y con esa alegría. Y sobre todo, con esa sonrisa. Sobre todo, con esa humildad de las muchas virtudes que yo aprendí del profesor Aristóbulo. Creo que la más, la ofrenda más grande que él me dejó como amiga, como hermana, fue la humildad. Porque Aristóbulo era un gran maestro precisamente porque no presumía de serlo. precisamente porque atendía a todo el mundo en su despacio y siempre había una palabra para orientar. Precisamente porque llegaba primero que nosotros todos a las tarimas. Que llegaba primero que nosotros a los compromisos. Bueno, ya me olvidé de lo que traía escrito aquí. Pero, por último, bueno, el dando y dando. Fueron 14 años, 14 años, saquen las cuentas también, 14 años de experiencia infaltable, de experiencia cotidiana. Yo quiero agradecerle a Dios y a la revolución que me haya permitido compartir de cerca este ejercicio y praxis de construcción colectiva, de construcción política que nos dejó Aristóbulo. Porque es verdad, en la parte docente tenía ese aspecto. Pero en la parte política era el hombre del diálogo. Era el hombre de la organización, de la organización de base. Y bueno, en la televisión todos los días vivimos infinitos momentos, pero hay dos que siempre recuerdo porque allí lloramos juntos, Aristóbulo y yo. Uno fue cuando liberaron a los rehenes que tenían en Colombia. Cuando la operación de Manuel, liderada por el comandante Chávez, cuando salieron de la selva aquellos hombres y mujeres y ese intercambio personal humano, le arrancó una lágrima a Aristóbulo. Y a mí muchas. Y cuando nos tocó seguir desde anduidando la enfermedad del comandante Chávez. También allí ese momento fue muy difícil, pero de mucha enseñanza, de mucha fortaleza. yo quiero invitarlo para este martes que vamos a ser el último dando y dando en honor a nuestro hermano Aristóbulo Estúrez. Y quiero invitarlo finalmente. Él siempre me decía, bueno, esto lo tengo que contar porque tengo que confesarlo. a esa que Aristóbulo hablaba mucho, ¿no? Y a veces interrumpía a mí y a los invitados para decir lo que tenía en la cabeza. Y a mí me escribían sobre todo muchas mujeres. Tania, que Aristóbulo no te deja hablar. Tania, dile a Aristóbulo que te deje hablar, que deje hablar a los invitados. Muchas veces. Y yo me reía de la cosa porque la verdad es que desde un día que él llegó al programa y de ahí no se fue más, cada vez que le empezaba a hablar, yo empezaba, yo me quedaba embelesada viendo cómo era capaz de juntar la teoría con la praxis y llegarla al momento, ¿no? Llevarla al momento. Entonces, yo nunca le interrumpía, ¿no? Esa es la verdad. Pero se ponía muy brava la gente con el tema de la dinámica de la televisión porque siempre él se tomaba más tiempo del programa, ¿no? Entonces, pero también me decía una cosa que es con lo que quiero cerrar hoy. Y voy a leer también un poema del profesor Edgardo Ramírez que está aquí. Pero él decía, Tania, hay que sonreír. ¿Qué seríamos nosotros dos afrodescendientes si no mostramos las perlas? Decía, cada vez que uno se presente tiene que mostrar las perlas. Y yo les quiero pedir, hermanos y hermanas, que recorremos al profe Aristóbulo. Permiso. Así. Con una sonrisa. Esas perlas de Curiepe. que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. Contarás con el favor de Dios. Un abrazo. ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Que viva Aristóbulo! ¡Que viva! ¡Que viva la revolución! ¡Que viva! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Nicolás Maduro! ¡Que viva! ¡Y que viva la Asamblea Nacional! ¡Que viva! ¡Que viva Daniel Viva! ¡Que viva! ¡Que viva la Milano! ¡Viva la Milano! El martes a las 7. Importantes palabras escuchábamos de la diputada Tania Valentina. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Fernando Soto Rojas. En honor a este importante personaje de la Revolución Bolivariana de Venezuela quien fue Aristóbulo Istudis representante sumamente importante para la educación venezolana. Vamos a escuchar ahora palabras del diputado Fernando Soto Rojas. nos convoca hoy un acto solemne. Estas velas indican la seriedad de este acto. De la Asamblea Nacional de despedida física al profesor combatiente camarada diputado ministro luchador popular de toda la vida Aristóbulo Isturi. en sintonía con las dos camaradas que han hablado de la trayectoria política de él yo escuché a nombrar en tiempos muy difíciles y muy dramáticos hace más de 50 años aquellos procesos serios como consecuencia de la derrota de la lucha armada del 60 que nos planteamos reestructurar contribuir a reestructurar el movimiento popular y recuperarnos de esa derrota y en ese sentido lanzamos la flecha hacia la juventud porque veíamos que las vanguardias lucían como agotadas para entonces y creo que la historia ha venido un poco confirmando esa situación y en una reunión secreta casualmente con Jorge Rodríguez Padres después de la política del voto nulo pasamos revista al movimiento estudiantil y en el instituto pedagógico el maestro Jorge nos decía hay un negrito que es vivientoso tiene un buen discurso pero es del mes ahí estaba jóvenes como estaba jóvenes que están aquí Eduardo Piñate era menor de edad Zuliva Pérez por eso la leí sin corredor porque los únicos viejos éramos el viejo Carmelo Laborillo de ese núcleo estaba tu papá casualmente Pedro Infante el viejo Pedro Infante entonces bueno vamos a coordinarnos con él pasó el tiempo y seguíamos en la clandestinidad y luego bueno empezamos a conocer a profesor Alectóbulo muy admirado muy admirado casualmente de Prieto Figueroa que los hemos conocido a Prieto hace largo tiempo el indio Paz Galarraga Salón Mesa Espinosa porque Aristóbulo rendía muchos cultos a la valentía y Salón Mesa Espinosa un hombre que las tenía puestas y lo demostró en la resistencia de la lucha anti Pérez y Medina cuando muchos se quebraron por eso siendo ministro de educación él contribuyó a publicar un libro de Salón segunda edición por un caballo y una mujer y nos correspondió en San José de Guaribe bautizar ese libro pero con un movimiento de masa de verdad extraordinario porque era levantando la figura histórica de ese pueblo y eso se llenó hicimos muchos actos y en la noche hicimos un acto político-cultural 110 chamitos lavandó la guaribera tocándola y después un joropo y ese negro Aristóbulo bailando ahí tremendo era como el labor y ya a las 7 me dijo soto yo no me quiero de ahí pero tengo compromiso esto está muy sabroso era así Aristóbulo la otra oportunidad fue cuando el comandante Chávez tuvo la ocurrencia cuando se instaló la asamblea nacional en el periodo 2011-2016 que llevamos a todos los diputados del chavismo a Vilaflores para precisarlo llevamos como 90 porque muchos se montaban en el tobogán de Chávez y se iban bueno total que ahí hicimos esa ensalona con el comandante Chávez y yo estaba allá en el fondo pues siempre me gusta colocarme en la esquina para verle el rostro a la gente y dice Chávez bueno para presidir la asamblea nacional Fernando Soto Rojas Aristóbulo y Blanca Escao yo no escuché muy bien porque había otro Soto ahí me quedé resegado y Chávez Soto Soto no total que llegué pues y yo le dije espérate un momentico déjame hablar con cada uno de ellos Chávez y fue agarrando a todos los jefes porque hay que precisar los jefes yo hago cabello estamos dispuestos el que a ti le botí y así los revisé con todo ahora sí porque tengo el zambelito tuyo y nadie se va a ir aquí y además yo no tengo mayor experiencia nunca había sido ni concejal ni diputado ni nada de esas cosas tenemos entonces Aristóbulo Istúde que es un maestro ya venía experiencia de diputado había estado en todas estas cuestiones de parlamento Blanquita que era la juventud y este viejo guerrillero y de tres generaciones esperemos que estas tres generaciones cumplan y estuvimos allí nos tocó momentos muy difíciles recuerdo que una vez me llama Aristóbulo urgente nosotros tenemos que estar aquí llego está esperando Silvia Flores Blanquita Aristóbulo allí y me dice hay una cosa que tienes tú que declarar nadie sabía que era y estuvimos acuartelados hasta las ocho de la noche cuando el comandante de La Habana informa al país su enfermedad fue duro Blanca lloró mucho y después le comenté pero Blanquita es muy muy nuestra y al entonces tiró así tonto nos jodimos y bueno vamos a ver yo había convocado la televisión ahí pero duro entonces le hablé al país y le dije ya el país ha escuchado la opinión del comandante vamos a superar esta situación con la ciencia con el reconocimiento y la voluntad de sobrevivir el comandante más nada creo que minuto y medio y ahí me fui pues lo que nos afectó a todos nosotros era que yo Aristóbulo lo ubico ahora que en este momento lo estamos sembrando en el cementerio general del sur pero lo estamos sembrando físicamente porque la gente que deja huelga en la historia y se está en el debate de las ideas eso nunca muere porque las ideas es como el viento como el agua que está en todas partes en todas partes además me correspondió junto con el comandante Chávez y 23 compatriotas en el equipo promotor del partido socialista unido de Venezuela que no fue fácil como le corresponde a María y muchos de los que tuvimos en estas cosas porque era tratar de integrar toda la fuerza socialista de este país en un solo mando único y bajo un solo partido ser el sueño del comandante Chávez no fue posible yo no me daba mucha fe en ese proceso sin integración pero yo comandaba una pequeña organización y los concentré 950 cuadros 5 días y 5 noches debatiendo los temas centrales del Estado del programa de la concepción del pueblo de un partido de un partido reunario y del tema del socialismo casi 14, 15 años después están presentes aquí entramos sin salir a nada sin pedir nada a cambio y está existiendo condición porque esto es una lucha prolongada y larga creo que el camarada Aristóbulo Istúñi yo con el permiso de usted los ubicaría en militantes de las rojas auroras para mí eso es el camarada Aristóbulo Istúñi y por consecuencia no morirá no morirá con su entierro físico mi condolencia a su esposa casi 43 años juntos 48 yo recuerdo que a veces es un cumpleaños porque hay que las cosas con Alegrí como era él Noéli que le pregunto oye Aristóbulo tienes tantas décadas de matrimonio estable sí, claro oye Aristóbulo y abrió cacho oye no me preguntes eso ahí está es el cuento de Aristóbulo Istúñico me parece que ese cuadro que diseñaron los camaradas así lo debemos recordar con esa sonrisa ahí con el pueblo con el pueblo y marchando como cuando íbamos a tomar el Palacio Blanco que iba ese negrito caminando y hablando debatiendo pero para allá por frente hacia el poder lo importante Jorge camarada es mantener el poder bolivariano si mantenemos el poder bolivariano construimos el socialismo bolivariano del siglo XXI construimos la república la república este negrito con fuerza de resistencia viviremos y venceremos me despido con las palabras de Aristóbulo ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Importante discurso ofrecía el diputado Fernando Soto Rojas en honor y en homenaje Sibana Secretaria sirvese leer el proyecto de acuerdo Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela acuerdo de duelo por el sensible fallecimiento del maestro e imprescindible combatiente de la revolución bolivariana Aristóbulo Isturis considerando que el día 27 de abril de 2021 fallece en la ciudad de Caracas el camarada y compatriota de la revolución bolivariana el maestro Aristóbulo Isturis Almeida que en paz descanse considerando que en vida ejerció la profesión de maestro y ejerció labores como dirigentes en el sindicato unitario del magisterio en FETRA Magisterio en la Federación Venezolana de Maestros y en el Colegio de Profesores de Venezuela destacándose por su lucha activa por las causas sociales y políticas llegando a ser reconocido en el gremio como un hombre de incansable lucha por la reivindicación y dignificación de los docentes considerando que su reconocida labor y política lo conduce a la victoria popular en diciembre de 1992 cuando es elegido alcalde del municipio libertador en Caracas ejerciendo un gobierno para la dignificación de los sectores populares olvidados por los gobernantes de la derecha considerando que en 1999 fue electo constituyentista y segundo vicepresidente de la junta directiva del poder originario participando notablemente en la redacción del texto de la constitución de la república bolivariana de Venezuela considerando que durante el periodo 2001-2007 ejerció una brillante labor como ministro de educación coordinador del gabinete social y presidente de la comisión presidencial para la misión Robinson logrando la meta de declarar a nuestro país como territorio libre de analfabetismo considerando que el maestro Aristóbulo Histórico Almeida a lo largo de estos 20 años de revolución bolivariana nunca claudicó ante el chantaje político de los sectores de la derecha resistiendo todas las batallas con valentía y lealtad a sus principios e ideales revolucionarios que lo llevaron a convertirse en una de las personas más influyentes de la revolución acuerda primero expresar desde esta asamblea nacional nuestro reconocimiento y honor al camarada compatriota y luchador incansable de la revolución el maestro Aristóbulo Histórico Almeida extendiendo a sus familiares amigos y compañeros de batalla nuestra palabra de solidaridad y aliento ante su sensible fallecimiento segundo expresar nuestro eterno agradecimiento y admiración al maestro Aristóbulo Histuris Almeida por su destacada trayectoria como luchador social incansable y desde este escenario de combate continuaremos la lucha para elevar las banderas de la democracia y del socialismo en su honor tercero dar publicidad al presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela dado y firmado en la Asamblea Nacional en Caracas a los 29 días del mes de abril de 2021 año 210 de la independencia 162 de la Federación y 22 de la Revolución Bolivariana es todo el acuerdo ciudadano presidente yo quiero reconocer la gallardía la valentía la fuerza de las diputadas Gladys Requena Tania Díaz Fernando Soto Rojas que se pararon aquí para rendir el homenaje más merecido al más merecedor de los homenajes porque es cierto que no solamente como homenaje sino como lealtad a su alegría infinita tenemos que recordar a Aristóbulo con una sonrisa siempre Aristóbulo era y es una anécdota risueña yo calculo que habrá miles de venezolanas y de venezolanos que si se le pregunta por Aristóbulo Esturis tendrá una anécdota risueña una sonrisa a flor de labio yo tengo muchas tengo muchos días pasados con él tengo muchas sonrisas tengo muchas historias tengo mucho aprendizaje y recibí muchas enseñanzas y como es necesaria la anécdota risueña yo solamente comparto una de las que más gracia me dio estábamos en el salón Ayacucho con nuestro comandante eterno Hugo Chávez y teníamos enfrente la batalla electoral por las alcaldías del año 2009 2010 no recuerdo bien alcaldías alcaldía mayor y gobernaciones Aristóbulo era candidato alcalde mayor y yo era candidato alcalde del municipio Libertador y habíamos decidido que él sería mi jefe de campaña y que yo sería su jefe de campaña pero el presidente Chávez en esa oportunidad fue levantando a cada uno de los candidatos y las candidatas y tenía que identificarse y tenía que decir a qué estado o a qué municipio era candidato o candidata y para mi infortunio antes de nosotros de Aristóbulo y de mí se levantó un muy querido hermano que era candidato a gobernador de un estado y se presentó hombre soy candidato a gobernador del estado tal y el comandante Chávez le pregunta y su jefe de campaña y nuestro querido hermano respondió mi jefe de campaña es nuestro señor Jesucristo mi comandante y Chávez le pregunta ¿cómo? que mi jefe de campaña es nuestro señor Jesucristo y Chávez en un gesto que era típico de él se puso los lentes y levantó las cejas como hace él ¿no? como hacía y como hace digo para mi infortunio porque inmediatamente después se levantó Aristóbulo y dijo soy Aristóbulo y Aristóbulo y Aristóbulo y Aristóbulo candidato a la alcaldía mayor y creo que me fuñí presidente porque mi jefe de campaña es Jorge Rodríguez y claro ¿cómo hacer para eludir el llanto? uno de los primeros poemas que yo me aprendí me lo enseñó mi padre ahora caigo en cuenta que mi padre un poco sectario como era bien lo dice Fernando Sot marxista leninista maoísta solo me enseñó poemas al Che Guevara y uno es un poema de Mario Benedetti que lo tengo en la cabeza desde hace dos días porque así nos sentimos todos aquí estamos consternados rabiosos donde estés si es que estás si estás llegando mi querido negro Aristóbulo aprovecha por fin para respirar tranquilo para llenarte de cielo los pulmones estás muerto estás vivo estás nube estás lluvia estás estrella donde estés si es que estás si estás llegando sería una pena que no existiese Dios pero habrá otros claro que habrá otros dignos de recibirte para siempre descansa en paz querido negro querido hermano donde estés si es que estás recibe de pie el aplauso de todas las diputadas de todos los diputados de esta patria de este recinto que recibió tu voz que recibió tu luz que recibió tu vida para siempre recibió el aplauso de quienes seremos hasta el fin de nuestros días tus compañeros del alma tus hermanas del alma recibe nuestras lágrimas pero también recibe nuestra sonrisa querido negro donde estés si es que estás si estás llegando donde estés estás aquí con nosotros querido maestro querido cimarrón mayor querido negro primero de este siglo XXI querido hermano para siempre donde estés si estás llegando estás en nuestros corazones para siempre mi querido negro Aristóbulo Isturi quiero pedir también agregar al proyecto de acuerdo a ser discutido y aprobado por la asamblea el día de hoy que se conforme una comisión especial presidida por nuestra hermana Tania Díaz para que se encargue de recabar el acervo histórico las enseñanzas en su condición de luchador gremial de luchador magisterial de luchador político de alcalde de ministro de gobernador de vicepresidente para que se encargue de recabar y para que pueda quedar para las generaciones por venir el ejemplo la vida la enseñanza de uno de los hombres más insignes que haya parido este siglo XX nuestro Aristóbulo Isturis someto a consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados la aprobación del acuerdo en homenaje a nuestro hermano Aristóbulo Isturis Almeida y la conformación de una comisión especial presidida por la diputada Tania Díaz para que se encargue de recabar y de ensalzar el acervo histórico político cultural de gestión de nuestro hermano Aristóbulo Isturis Almeida sírvanse manifestarlo de la manera acostumbrada queda aprobado el acuerdo del día de hoy Siguiente punto del orden del día querida secretaria punto número dos del orden del día proyecto de acuerdo con motivo de la beatificación del venerable doctor José Gregorio Hernández Cisnero es todo el punto ciudadano presidente voy a dejar en el derecho de palabra al diputado José Gregorio Villalma Mora solicita la tribuna de oradores y se le concede señor presidente solicito su autorización para subir al podio de los oradores adelante querido diputado Buenas tardes señor presidente de la asamblea nacional diputado Jorge Rodríguez Gómez ciudadana primera vicepresidenta doctora Iris Valera Rangel segundo vicepresidente diputado doctor Hidalgo Bolívar colegas diputadas colegas diputados pueblo de Venezuela hoy comenzamos un día extraordinario después de haber recibido un discurso de doce minutos que dedicó el papa Francisco a Venezuela producto de la alegría por la beatificación del doctor José Gregorio Hernández Cisnero el médico de los pobres es bueno destacar lo siguiente el papa Francisco en su discurso dedicado a Venezuela cosa inusual habló de la paz de la unidad nacional porque le está claro que una invasión extranjera este terrible bloqueo económico financiero comercial aéreo marítimo energético alimentario farmacéutico no le hace un bien al país y él también pidió allí en su mensaje querer venir a Venezuela esto dice mucho del amor del santo papa por nuestro país esperamos que esto sea una realidad segundo que el día de mañana 30 de abril del 2021 el primer hombre laico se va a convertir en beato él es venerable será beato a partir del día de mañana y lo han antecedido tres beatas en este caso quiero recordarle la María la madre María de San José del Estado de Aragua la madre Candelaria de San José del Estado Huarico y la madre Carmen Rendile de Caracas quiero leer señor presidente el acuerdo correspondiente asamblea nacional de la República Boliviana de Venezuela acuerdo con motivo de la beatificación del medeable doctor José Gregorio Hernández Cisneros considerando que es deber de la asamblea nacional de la República Boliviana de Venezuela como fiel expresión de la voluntad del pueblo al cual representa adherirse a las grandes celebraciones que enaltecen el devenir religioso cultural e histórico de nuestra patria Venezuela considerando que el doctor José Gregorio Hernández Cisneros quien nació en la población de Isnotú municipio Rafael Rangel del estado Trujillo el 26 de octubre del año 1864 y bautizado en el santuario dulce en nombre de Jesús de Escuque el 30 de enero del año 1865 fue un médico científico profesor y filántropo de vocación religiosa católica y franciscano seglar y constituye para Venezuela el más extraordinario paradigma de santidad valor heroicidad y virtud el ciudadano que con sus cualidades cristianas morales e intelectuales contribuye a encauzar el trabajo y esfuerzo de los habitantes de nuestra nación venezolana desde fines del siglo 19 considerando que la iglesia católica ha constatado su fe y devoción entre algunos creyentes inició el año 1949 el proceso de beatificación y canonización conducido por el arzobispo de Caracas el excelentísimo monseñor Lucas Guillermo Castillo ante la santa sede el año 1972 la santa sede reconoce que José Gregorio vivió una vida virtuosa y ejemplar por ello le concedió el primer título que la iglesia católica da en el camino hacia la santidad que es siervo de Dios posteriormente da inicio al proceso y completados los primeros casos José Gregorio Hernández fue nombrado venerable por el Papa Juan Pablo II el 16 de enero del año 1986 el 19 de junio del 2020 el Papa Francisco aprobó el decreto que reconoce el milagro atribuido al venerable médico de los pobres y aprueba su beatificación concretándose el 30 de abril del presente año 2021 a las 10 de la mañana en las instalaciones del colegio de la ciudad de Caracas siendo presidida dicha celebración por el excelentísimo monseñor Aldo Jordano nuncio apostólico de su santidad en Venezuela acuerda primero declarar como día de júbilo nacional el 30 de abril del año 2021 fecha de la beatificación del doctor José Gregorio Hernández Cisnero aprobada por su santidad Francisco luego de 72 años de espera del pueblo venezolano para que se reconociera oficialmente las virtudes milagrosas de este insigne hombre conocidos como el médico de los pobres segundo reconocer mencionar y otorgarle el debido respeto y devoción al primer laico venezolano venerable doctor José Gregorio Hernández Cisnero un ciudadano ejemplar hombre de ciencia estudio y fe con voluntad de servicio solidaridad y ayuda hacia los enfermos digno de imitar en Venezuela y el mundo entero al mismo tiempo de solicitar a las autoridades eclesiásticas pertinentes un relicario como parte del cuerpo del nuevo desbeato en primer grado para incorporarlo al panteón nacional tercero celebrar con júbilo nacional de manera oficial y especial el día 26 de octubre de cada año con motivo del natalicio del doctor José Gregorio Hernández y fecha establecida por la iglesia católica dentro del calendario litúrico eclesial cuarto exhortar a los venezolanos a seguir a través de los medios de comunicación telemáticos o digitales la ceremonia de beatificación del doctor José Gregorio Hernández Sinero que tendrá lugar en la ciudad de Caracas este 30 de abril del 2021 así como el santuario de Isnotú en el estado Trujillo el próximo 8 de mayo es necesario cumplir con las normas de bioseguridad y permanecer en resguardo para evitar la propagación del virus que se registra en el país desde el año pasado quinto solicitar al ejecutivo nacional la transmisión de manera conjunta de todos los medios audiovisuales del país públicos y privados de la ceremonia de beatificación que se realizará el 30 de abril en la ciudad de Caracas así como el acto especial desde Isnotú estado Trujillo cuna del doctor José Gregorio Hernández Cisnero el día 8 de mayo para que el pueblo venezolano pueda apreciarla desde sus hogares de manera directa y cumpliendo la cuarentena social por la pandemia sexto designar una comisión de diputados y diputadas para que sirvan acompañar los actos oficiales que tendrán lugar en la ciudad de Caracas el 30 de abril y en el santuario de Isnotú en el estado Trujillo lugar de nacimiento del doctor José Gregorio Hernández el día 8 de mayo séptimo promover la difusión del legado del doctor José Gregorio Hernández Cisnero como ciudadano médico investigador hombre de fe y de profundo humanismo como ejemplo de vida para los compatriotas venezolanos y el resto de la humanidad así mismo exhortar al ministerio del poder popular para la educación universitaria abrir la facultad o escuela de medicina que lleve el nombre del médico de los pobres octavo hacer público el presente acuerdo de la asamblea nacional vocera de la devoción y fe del pueblo y entregarlos a las autoridades eclesiásticas de la Nunciatura Apostólica en Venezuela al arquidiócesis de Caracas y la diócesis de Trujillo respectivamente así como el agradecimiento al presidente constitucional de Venezuela Nicolás Maduro Moro y al Papa Francisco por las diligencias y el apoyo que se hiciera justicia eclesial el pedimento popular que nuestro pueblo esperaba en favor del médico de los pobres dado y firmado en el Palacio Federal Legislativo sede de la Asamblea Nacional en Caracas a los 29 días del mes de abril del 2021 año 210 de la independencia 162 de la federación y 22 de la revolución bolivariana es todo señor presidente muchísimas gracias querido diputado voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Rubén Limas buenas tardes ciudadano presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez y colega ciudadana Iris Barayla primera vicepresidente Vidalco Bolívar segundo vicepresidente ciudadana subsecretaria quisiera antes de comenzar mi intervención en este momento que es una hora de muerte y de dolor y en el marco de esa celebración que se va a realizar mañana de nuestro José Gregorio Hernández ejemplo de reconciliación y perdón en nombre de la bancada opositora darle a todos ustedes nuestro más sentido pésame por la muerte del profesor Aristóbulo Isturi y que le hagan llegar este sentido pésame a todos sus familiares y amigos yo he querido intervenir hoy en mi condición de médico de dirigente político de luchador social de profesor universitario y especialmente como defensor de la salud pública en Venezuela porque nuestro venerable José Gregorio Hernández eso nos enseñó que ser médico es para servir a los demás y vamos a apoyar este acuerdo votando unánimemente entendiendo que el mejor gesto que nosotros tenemos que mostrar como diputados como hombres mujeres de familia como ciudadanos es precisamente emular el ejemplo que nos dio este médico maravilloso que ha sido o que va a ser beatificado mañana precisamente por la el ejemplo de vida cristiana que dio en su vida las virtudes cristianas heroicas que José Gregorio exhibió durante su vida profesional como médico como persona como cristiano como se ha señalado y aquí tenemos nosotros que llamarnos a la reflexión todos y llamar a la reflexión a todo el país porque esas virtudes cristianas de las que hoy nosotros estamos ensalzando con este apoyo que estamos dando a este venerable médico son precisamente las que tenemos que practicar como ciudadanos como diputados la humildad para combatir a la soberbia la generosidad para combatir la avaricia la castidad para combatir la lujuria la paciencia que es importante en estos tiempos para combatir la ira el odio la caridad para combatir la envidia y la diligencia para combatir la pereza hagamos de esas virtudes cristianas virtudes parlamentarias ¿para qué? para ayudar a nuestro pueblo para que podamos ponernos de acuerdo todos en el norte que buscamos que Venezuela salga de la situación que hoy estamos viviendo no hagamos como esos que después que siembran el odio la rencilla la intriga el rencor salen corriendo a darse golpes de pecho a la iglesia a pedir perdón hagamos de la memoria de nuestro venerable José Gregorio Hernández que como se ha dicho fue polifacético fue un médico un humanista escritor bailarín cantante poeta quien ejerció la medicina con pasión para servir a los más necesitados con mucha responsabilidad científica fue un científico este que estaba a favor de las causas populares nos enseñó que cada paciente es un caso particular nos enseñó también la importancia no solamente de curar las enfermedades sino también curar el alma por ello fue un médico como lo he dicho cristiano humanista científico devoto de la Virgen María atendía a todos por igual él nos enseñó como les dije al principio que hay que perdonar y que hay que reconciliarse y por eso este esas sabias palabras del padre Francisco del papa Francisco este son oportunas en este momento que estamos viviendo como país era impresionante su papel como médico como profesional hablaba varios idiomas escribió varios ensayos científicos escribió escribía siempre en un periódico conocido para la época como el cojo ilustrado sus artículos donde exhortaba a todos para practicar el bien para practicar el amor por el prójimo dejó muchísimos libros inconclusos uno de ellos hablaba sobre política lo que nuevamente nos señala que la política y la medicina son compatibles porque todas tienen un solo norte que es servir a los demás y finalmente quisiera pedirle a nuestro José Gregorio Hernández que mañana va a ser beatificado que va a ser un día de júbilo para el pueblo venezolano por la sanación del odio de la rencilla y del rencor que hay entre los venezolanos para que podamos luchar juntos y sacar esta patria grande hacia adelante también que nos ayude a sanar esta pandemia terrible que nos está dejando muchos lutos muchas muertes a todos los venezolanos también pedirle a él a través de él al gobierno venezolano mejorar las condiciones socioeconómicas de nuestro personal de salud las condiciones de infraestructura también unirme al clamor que hoy tiene el pueblo venezolano por un plan masivo de vacunación nosotros aquí el 19 de enero apoyamos un acuerdo para la liberación de los recursos que están represados en el exterior y estamos comprometidos con esa lucha para que desaparezcan esas sanciones que hoy han agravado la crisis que tiene el pueblo venezolano finalmente pedirle desde mi corazón que nos permita a nosotros los políticos entender que nuestro verdadero papel es servir al prójimo así como lo hizo nuestro venerable doctor José Gregorio Hernández muchas gracias es todo presidente voy a dejar la palabra la diputada laidelli grimán bueno buenas tardes a todos hermanos y hermanas en nombre de todo el pueblo trujillano específicamente en ese hermoso estado que nos correspondió ser vocera en este parlamento y en nombre por supuesto de la comisión regional de para la beatificación de José Gregorio Hernández que dirige el gobernador Ángel Silva y de la comisión de familia y libertad de religión y cultos agradecemos este espacio un espacio que estamos certeros como bien decía el padre en un mayor es espacio el día de hoy para la pascua y la resurrección de Aristóbulo Aristóbulo era esto la identidad de un pueblo la revolución es esto la identidad de nuestro pueblo hoy reconocemos en José Gregorio Hernández nuestro pueblo nuestro pueblo católico que desde hace mucho tiempo atrás desde el primer momento que José Gregorio ya muerto pues lo designa santo dice la iglesia católica que cuando a José Gregorio le pedían la bendición él decía bendíganme ustedes que yo soy el que necesito las bendiciones así somos nosotros hoy este parlamento llenos de humildad y fe estamos discutiendo un acuerdo que el pueblo se ve reflejado que la concreción de esta revolución refleja en un sistema de salud que hoy bate el día a día defendiendo la salud y el derecho de salud en los hospitales sentinelas y en todos nuestros CDI territorializados con todos los sistemas de misiones en el área de salud con una misión hermosa que se construyó en el sistema de misiones como es la misión José Gregorio Fernández y debo decirles también que hoy este parlamento se llena de luz con estas hermosas velas estos obsequios que trajimos desde el estado Trujillo como hoy también se llena de luz nuestro pueblo llenos de esperanza y fe porque si somos gente de paz si creemos no estamos llenos de odio los que estamos hoy aquí estamos llenos de fe y esperanza por un futuro mejor por una lucha permanente por este pueblo que nos acompaña día a día a salir adelante José Gregorio Hernández el médico de los pobres pero también el santo del pueblo nos representa a todos y todas y les agradecemos a la junta directiva a los compañeros que dirigieron el acuerdo la comisión y por supuesto al compañero encargado de la comisión presidencial y a todos los que hoy han hecho posible que esta luz entre al parlamento muchas gracias en consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados el proyecto de acuerdo con motivo de la beatificación del venerable médico de los pobres doctor José Gregorio Hernández hacerlo con la señal acostumbrada ha aprobado por unanimidad el acuerdo con motivo de la beatificación del médico de los pobres venerable doctor José Gregorio Hernández siguiente punto del orden del día querida secretaria punto número 3 del orden del día primera discusión del proyecto de ley de sistemas de cuidados para la vida voy a dejar en el derecho de palabra para presentación del proyecto de ley a la diputada María Rosa Jiménez solicito utilizar la tribuna de la hora se le concede la tribuna de la tribuna de la tribuna Bueno compañeros, compañeras, diputados, diputadas, luego de una jornada donde nuestros sentimientos, nuestros corazones, nuestro amor está muy comprometido, muy sensibilizado en la tarde de hoy y tal vez esa posibilidad que nos brindó nuestro hermano compatriota, líder, profesor Aristóbulo Isturi, nos da toda la posibilidad para seguir comprometiéndonos y para seguir llevando a cabo, digamos, las políticas y las misiones que tiene encomendada la revolución bolivariana en todo su programa, en todo su proyecto de construcción de la suprema felicidad social. Este proyecto de ley de sistemas de cuido precisamente pudiera muy bien sustentarse, digamos que en uno de los legados más importantes del profesor Aristóbulo Isturi, que fue dedicarle todo su tiempo, todo su conocimiento, todo su amor al proceso de alfabetización desde el año 2003 para garantizar dentro de la estrategia de la masificación de la educación que más de tres millones de venezolanos y venezolanos se pudieran alfabetizar y cumplir uno de los objetivos de la revolución bolivariana bajo el mandato de nuestro comandante Chávez. Así que con esa misma sensibilidad vamos a continuar abriendo caminos, vamos a continuar potenciando todos los programas sociales de la revolución bolivariana. Y además el segundo punto nos habla de los milagros y este proyecto de ley viene a hablarnos del compromiso para los milagros que tiene y debe seguir haciendo la revolución bolivariana a través de los diferentes instrumentos jurídicos y a través de las diferentes políticas sociales que durante 20 años hemos venido fraguando al lado de nuestro pueblo y al lado del liderazgo de nuestro comandante Chávez y ahora del liderazgo, la valentía y la conducción de nuestro presidente Nicolás Maduro. Los milagros de la revolución bolivariana, el cuido, el amor, la fraternidad, la responsabilidad, el compromiso y el acompañamiento. Es importante decir que una ley como esta se sustenta en el plan filosófico del proyecto de emancipación y del proyecto de refundación de la patria. En el libro azul donde nuestro comandante Chávez recogió de manera extraordinaria tres fundamentos filosóficos, Robinson, Bolívar y Zamora y dentro de ellos un principio que caracteriza el sistema de protección de la revolución bolivariana, la capacidad de entreayudarnos y la capacidad de escucharnos y de dialogar para resolver nuestros problemas, para atender y para proteger al pueblo desde el propio pueblo organizado y desde toda la voluntad del Estado. De esta manera, esa capacidad enfrenta los problemas estructurales de la sociedad capitalista y dentro de los problemas estructurales el que aborda esta ley. La responsabilidad y el rol que la sociedad capitalista nos ha dado a nosotras las mujeres en la división del trabajo. Ser las cuidadoras, ser las que garantizamos las condiciones de vida a través de las actividades que desarrollamos desde el hogar y especialmente todas aquellas mujeres, las amas de casa, que se enfrentan a situaciones de cuido exclusiva de sus familiares, de sus seres queridos, producto de consecuencias como la edad, condiciones físicas, limitaciones físicas o psicológicas que las conllevan a asumir responsabilidades exclusivas en la labor de cuido. En ese sentido, esta ley desarrolla tres capítulos, este instrumento, con la finalidad de reconocer y de asumir desde el Estado venezolano las actividades del cuido como una dinámica, como una labor que produce riqueza, que produce valor agregado, pero que también reproduce bienestar social, que también reproduce o produce felicidad y que también contribuye al desarrollo de la economía familiar. En ese sentido, esta ley tiene tres capítulos, 20 artículos y una disposición final transitoria. Me quiero referir a los tres capítulos, el primero, sobre las disposiciones generales, que define el objeto, define los fundamentos o el fin, la finalidad de la ley, los principios y las definiciones. En ese sentido, esta ley destaca con toda su fuerza el reconocimiento de las actividades de cuido, como ya decíamos, como una actividad que produce valor agregado. Y define los derechos de las cuidadoras y de los cuidadores. De esa persona que de manera invisible, en ocasiones no reconocidas, se dedica entregando su vida, su propio bienestar, su propio desarrollo, sus propias condiciones como ser humano, al cuido de otra persona. Dentro de esos derechos, para nosotros destaca, dentro de este instrumento, el derecho al autocuido, el derecho a desarrollar su dinámica en condiciones óptimas, garantizadas, el derecho a la formación para ampliar los saberes y el conocimiento que desde el hecho empírico ha venido desarrollando esa mujer, ese hombre. Y me disculpo si me refiero más a las mujeres, pero que está comprobado estadísticamente que somos nosotras las mujeres las que mayoritariamente dentro de la sociedad asumimos esta responsabilidad. El derecho también a que se les reconozca su actividad y el derecho a que se le brinden mecanismos e instrumentos para el apoyo y el desarrollo psico-social y psico-emocional dentro de las actividades que desarrolla. Y como consecuencia, esto impactará, por supuesto, en los cuidados y las cuidadas que la revolución bolivariana desde sus inicios ha venido garantizando a través del sistema de misiones y grandes misiones, y misiones como José Gregorio Hernández, como la gran misión en Amor Mayor, el cuido y la protección de todos estos venezolanos y de todas estas venezolanas. También esta ley plantea un conjunto de vértices para el trabajo, para la ejecución de las políticas de los planes. Dentro de ellos, las actividades de cuido, reconocerlas, visibilizarlas y darles una nueva dimensión desde el Estado venezolano, pero también desde el poder popular y desde todas las formas de agregación que este contiene y desde la propia sociedad. Las cuidadoras y los cuidadores, ya nos referíamos a ellos y a ellas y el rol que desarrollan. Las sujetas y los sujetos de cuido, esas personas que tienen alguna dependencia y que ameritan en algún momento de la vida, que se les acompañe y que se les brinde todo el apoyo adecuado y necesario. Por supuesto, otro de los vértices es el ámbito popular y comunal. No podemos hacerlo de otra manera. De otra manera la hace el capitalismo. Privatiza, corporativiza, invisibiliza, niega y además lo hace de manera parcial. La revolución bolivariana lo hace con la voluntad del Estado y con toda la fuerza creadora del poder popular que ha fundado, que fundó y que convocó nuestro comandante Chávez para ser patria. Finalmente, se definen dentro de los vértices el ámbito público y el ámbito privado. Es decir, las responsabilidades que desde esos diferentes espacios se deben asumir para cumplir con los mandatos de este instrumento. El segundo capítulo establece y nos permite crear el sistema de cuido para acompañar, para cuidar a quienes cuidan, a quienes tienden ese puente hacia la vida para quienes más lo necesitan. En ese sentido, se crea este sistema y se establecen orientaciones para los planes, las políticas y los programas que formarán parte de todo este sistema que hoy estamos presentando ante ustedes, compañeros y compañeras. Planes que deben ir en todos los ámbitos que hemos mencionado durante esta intervención. También es muy importante que se destaca la necesidad para cumplir con todas estas medidas de desarrollar un registro de cuidadores y cuidadoras para hacerlos visibles en el plano de la política y de la expansión de todas las estrategias de protección social y de cuido y de acompañamiento. Y se incorpora, además, se reconoce para la redistribución de la tarea del cuido, para disminuir incluso la tarea del cuido y colectivizarla cada vez más, hacerla como una tarea amorosa que amerita del respeto y del concurso de todas y todas, se instruye la necesidad de los centros comunales para el cuido de la vida humana y se incorpora el trabajo voluntario y colectivo como estrategia precisamente para la reducción y la redistribución del trabajo del cuido. Y el tercer capítulo nos habla de las medidas de protección especial a las cuidadoras y a los cuidadores. En este ámbito se habla de la protección social y del merecido, digamos, o la merecida prioridad que estos compañeros, estas mujeres de nuestra sociedad tienen dentro del sistema de protección fundado por la revolución bolivariana para poder seguir desarrollando no solo sus tareas de cuido, sino también para alcanzar sus niveles de autonomía dentro de la sociedad y poder tener derecho al trabajo, poder tener tiempo para recrearse, poder tener tiempo para vivir y retribuir con mucho más amor y esperanza hacia el futuro. Y además hay dentro de estas medidas la necesidad de la inamovilidad laboral para quienes cuidan, para quienes protegen, para quienes con amor realizan esta actividad. Y se establece la necesidad de descuento en el pasaje en todas las formas de movilización terrestre, marítima, aérea, siempre y cuando, por supuesto, este cuidador y esta cuidadora estén reconocidos, se hayan registrados en el sistema de registro que establecerá el sistema de cuido integral y además viaje con la persona que recibe su cuidado. Finalmente, hay una disposición transitoria. Esta disposición transitoria, en las circunstancias que estamos viviendo, viene a enfrentar una de las crueldades más repugnantes o repudiables como consecuencia de la guerra, del bloqueo, de la crueldad, de las medidas que se tomaron desde esta Asamblea Nacional en el periodo del año 2015 al año 2020. Y me estoy refiriendo a que esta disposición transitoria viene a reconocer el esfuerzo que hombres o mujeres o familiares hoy están haciendo, asumiendo el rol de cuidadores y cuidadoras porque su familiar se vio obligado por la guerra económica a migrar del país. Hoy el Estado venezolano reconoce para acompañar y para implementar medidas que brinden toda la protección y decimos transitoria porque todas las dificultades, todas las consecuencias del bloqueo las estamos enfrentando y seguramente abriremos camino al horizonte para el futuro, para la vida, para la paz y para la dignidad de los venezolanos y las venezolanas como sólo sabe hacerlo la revolución bolivariana. Quiero finalmente destacar que abrazamos este proyecto y los convoco a asumirlo de esa manera como abrazamos la convocatoria a la alfabetización. Yo participé cuando tenía 21 años de ese ejército de luchadores y de luchadoras que nos sumamos en todo el territorio nacional a buscar a la persona analfabeta, a buscar al eslabón perdido y a buscar a quien no había culminado su carrera universitaria y salimos por convocatoria de nuestro comandante Chávez como muchos en este hemiciclo seguramente lo hicieron. Y así como obtuvimos el reconocimiento por parte de la Organización de las Naciones Unidas de ser un territorio 100% libre de analfabetismo, además obtuvimos el reconocimiento de ser el país en el año 2008 con la población más feliz, la población que se sentía más feliz producto de las políticas sociales y de la distribución de las riquezas como lo sabe hacer nuestro proyecto de emancipación. Asimismo, como reconoció la FAO, la erradicación de la pobreza y la lucha contra el hambre por todos los esfuerzos que hizo la revolución bolivariana en la primera década y como salimos a conquistar esos logros, yo los invito y las invito, vamos compañeros diputados y diputadas, a abrazar a quienes cuidan la vida humana, a quienes garantizan el amor, la esperanza y el cuido de cientos de hombres venezolanos y venezolanas. Así que vamos juntos, no nieguemos nunca nuestras tareas. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Chávez! Muchas gracias. ¡Gracias! Señor presidente, señora vicepresidente, segundo vicepresidente, secretaria, subsecretaria, diputada y diputados. Permítanos que abordemos nuestra posición sobre el proyecto de ley recientemente presentado poco más allá del contenido de esto. Dentro de pocas horas cumpliremos cuatro meses, cuatro meses de habernos juramentado como diputados. Para quienes gusten de las matemáticas, podemos señalar que alcanzaremos apenas el 6% de nuestra gestión, de la gestión que nos encomendó el pueblo venezolano. Vale decir, aún nos resta el 94%. Durante estos casi cuatro meses, hemos demostrado nuestra capacidad de trabajar, de entendernos, de armonizar esfuerzos. Y esto es un mensaje poderoso para Venezuela y para los venezolanos. Ha habido, y es obvio, diferencias, pero mucho más las coincidencias. Nosotros tenemos que reconocer, y aquí queremos decirlo claramente, que ha habido un trabajo dedicado y que la agenda legislativa inicialmente aprobada, se ha venido dando con creciente celeridad. Si hacemos un balance con respecto a los proyectos de leyes o leyes que se consideraron en la anterior legislatura, ya es mucha, muchísima la diferencia positiva a nuestro favor. De tal manera que nosotros queremos, en esta oportunidad que se presenta un nuevo proyecto de ley, insistir en esto que tenemos que destacarlo. En una conversación entre amigos, con el diputado Pedro Carreño, hace pocos días atrás, él nos decía que una, palabras más, palabras menos, que uno de los objetivos que tenemos que procurar es que la Asamblea Nacional recupere el papel protagónico en la sociedad venezolana. Y lo estamos haciendo. Y lo estamos haciendo con proyectos como este. Hace apenas pocas horas también, votamos positivamente el proyecto de ley orgánica de zonas económicas especiales. Votamos también favorablemente el proyecto de nuevos emprendimientos. En este caso de hoy, la propuesta de la ley de sistemas para el cuidado por la vida va a contar con nuestro voto favorable. Las observaciones las haremos en el transcurso de los próximos días. Las haremos en la comisión permanente que estudia el proyecto de ley. La haremos, si fuese el caso, en la consulta de carácter público. Queremos señalar aquí de que esta ley, cualquier ley que sea en beneficio del pueblo venezolano, contará con nuestro pleno, total y entusiasta apoyo. De tal manera que entonces, en representación de los diputados de la oposición democrática venezolana, queremos aquí señalar que votamos favorablemente en la primera discusión por el proyecto de ley de sistemas de cuidado por la vida. Muchísimas gracias. Aplausos Voy a dar en el derecho de palabra al diputado Carlos Mogollón. Gracias. Saludos, presidente, junta directiva, compañeras y compañeros parlamentarios. Por cada especie viva que existe en la actualidad, hubo por lo menos mil especies que se extinguieron en el tiempo. Esto es lo que Charles Darwin decía, la selección natural, que no es otra cosa que la adaptación de la vida al entorno en el que se desenvuelve. Y va evolucionando. Ante esto, el capitalismo impuso la selección artificial capitalista, deformó a Darwin, diciendo que en la sociedad moderna capitalista, solo es factible o solo deben existir aquellos capaces de generar riqueza, principalmente para otros. Si no, va descartando. Y no es un futuro distópico que describa ni una novela de Orwell. Basta ver las políticas del Reino de Inglaterra o las políticas de los Estados Unidos de América en los primeros meses de la pandemia, cuando pensaron que era un virus que solo afectaba a personas mayores y lo dejaron correr a su suerte. Solamente cuando se dieron cuenta que podría afectarles el modo de producción, tomaron otro tipo de medidas. Entonces, ante esta selección artificial capitalista, se opone uno de los sentimientos primarios de los seres humanos, que es el amor. El amor de una madre, el amor de un hermano, el amor de un hijo, el amor de pareja, el amor a su patria, a su pueblo, a su comunidad. Y digo esto porque esta ley del sistema de cuidado no es más que es una ley del amor. Una ley de aquel que con amor cuida a otro para que pueda vivir dignamente. Una ley para aquellas personas, no solo las que merecen ser cuidadas, sino también aquellas que cuidan y que dedican su vida al cuidado de otro. Que aparte surgió en la consulta pública de la campaña, hay que decirla. Entonces, el capitalismo le agarró, como quien dice, la trampa. Y entonces piensa que todo esfuerzo que se haga por amor debe ser un esfuerzo que no debe ser reconocido por la sociedad. Y así durante décadas se robó el trabajo del hogar de las mujeres. Cuando hizo en los años 70 del siglo pasado la selección o la división sexual del trabajo, dijo que el trabajo de las mujeres, de las mamás de casa, por así decirlo, no valía nada. Y en ese vestigio se dijo que las mujeres debían cuidar y los hombres proveer. Por eso es que María Rosa decía en su intervención que la mayoría de los cuidadores son cuidadoras en realidad, son mujeres. Y eso es verdad. Calculamos las estimaciones iniciales, nos dicen que hay 300.000 cuidadoras y algunas cuidadoras en el territorio nacional. ¿Y qué es el cuidado? Proveer servicios a alguien. Es las multinacionales y algunos países y movimientos en el mundo luchan por el derecho humano a ser cuidados. En Venezuela hemos avanzado en esa legislación. Hace pocos días, en este mismo parlamento, presentábamos la ley para personas con alguna discapacidad. Ahora, algo básico, si la persona de cuidado se considera un derecho humano, ¿cómo no considerar al cuidador como un factor fundamental en ese sistema y garantizar como Estado y como sociedad los derechos de ese cuidador? El derecho a la formación, el derecho al reconocimiento moral, económico, social. Y eso es esta ley. Por eso es una ley del amor, pero es una ley que le pone rastro a aquellos sectores que el capitalismo excluye. Es una ley que le pone rastro a un sector que el capitalismo hace invisible, pero que está subyacente, que está ahí. Y que nosotros, en la construcción del socialismo y nosotros en la construcción de un país más justo, tenemos que darle rastro a cada uno de esos sectores, con pequeñas leyes, con pequeños acuerdos, pero con medidas fuertes que nos van a encaminar hacia una sociedad más justa. Entonces, hoy, en el día de la señora Gregorio Hernández, en el día de la siembra del profesor Aristóbulo, nosotros discutimos este proyecto de ley que nos permite dignificar a un conjunto de hombres y mujeres que ejercen el cuidado o que a su vez son cuidados. Todos somos proclivos de ser cuidados alguna vez en nuestra vida. Es más, hemos sido cuidados y todos somos proscribles a ser cuidadores o todos tenemos un cuidador en nuestra familia. Entonces, en palabras del profesor Aristóbulo, que decía, que nos dijo siempre, lo social es lo estratégico, no es lo económico. En un profundo estudio de la Venezuela dentista, en su caminar por todas nuestras calles y pueblo, él analizó la sociedad venezolana y dijo que las desigualdades sociales eran tan profundas que no sería desde los cambios económicos que las subsanaríamos, sino que desde lo social a lo estratégico garantizar los derechos sociales a nuestro pueblo y que desde ahí construiríamos distintas formas de relacionamiento económico para tener una sociedad más justa y más humana. En esta asamblea trabajamos para eso, la Comisión de Familia, la Comisión de Desarrollo Social Integral. Entonces, podemos tener diferencias en muchas cosas, pero no diferencias en la defensa de la patria, en la soberanía, en la independencia y no diferencias en el combate a las vulnerabilidades que afecten a cualquier sector de nuestro pueblo. Entonces, yo pido, compañeros parlamentarios, que hoy votemos este proyecto por unanimidad y sigamos develando los rostros invisibles del capitalismo y reconociendo el trabajo de todos aquellos que de manera subyacente ayuden a ser un mejor país. Muchas gracias. Gracias, diputados. Somete entonces en consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados la aprobación del proyecto de ley de sistemas de cuidados para la vida. Por favor, hacerlo de la manera acostumbrada queda aprobado por unanimidad la ley del sistema de cuidados para la vida en primera discusión. Siguiente punto, el orden del día, ciudadana secretaria. No hay más nada en el orden del día, ciudadano presidente. Agotada la materia, casi levanto la sesión, pero antes de levantar la sesión quedan convocadas diputadas y diputados para una sesión extraordinaria el próximo día lunes a las 11 y 30 de la mañana a vivir en ustedes para qué. Se levanta la sesión. bien, de esta manera la sesión ordinaria de hoy, 29 de abril, se pone en punto y final en todo el proceso de discusión de los distintos puntos que debatieron el día de hoy. Le recordamos que en primer proyecto de acuerdo del duelo por el sensible fallecimiento del ministro del poder popular para la educación del profesor Aristóbulo Isturis en una importante intervención que tuvo la diputada Gladys Requena y además las palabras tan importantes que ofreció la diputada Tania Díaz. Este importante revolucionario figura importante para la revolución de nuestro país. Adicionalmente, el proyecto de acuerdo con motivo a la beatificación del vulnerable doctor José Gregorio Hernández. Este importante reconocimiento que se viene promoviendo específicamente desde la Asamblea Nacional. Asimismo, en primera discusión la ley del sistema de cuidados para la vida. Este proceso se viene motivando y también impulsando desde esta nueva Asamblea Nacional para lo que sería el fortalecimiento y la protección del pueblo venezolano. De esta manera ponemos punto y final a la sesión ordinaria que hoy se llevó a cabo desde el Palacio Federal Legislativo. La invitación es que pueda interactuar con nosotros en nuestras plataformas digitales y seguir disfrutando de nuestra programación. de la